Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Tuve como una gran responsabilidad. Y pues, le agradezco a Dios esta oportunidad que me invitó mi esposo porque a quien le habló Dios primero fue a mí. Uno no puede compartir algo que uno no haya recibido. Así que he tenido unas semanas de reto porque me puse a estudiar el tema que me dio mi esposo y Dios habla. Dios habla y no fue fácil, pero digo, Señor, bueno, aquí voy a compartir lo que tú me has hablado a mí y espero que sea de gran bendición para ustedes como lo es para mí. Pero antes de eso, tengo la parte segunda de comerciar. De lo de los niños. Ya ven que se les da un bosquejito así al Ministerio de Niños para que sepan los papis qué es lo que están aprendiendo los niños allá. Y algo que les escribimos es que si no ven que sus niños lleven a una hojita a casa es porque los libros que se obsequiaron se los van a poder llevar a la casa después de que termine el semestre, por decir. Entonces, para que no se les pierdan los libros y todo eso. Pero les animo mucho a que estudien este bosquejo y yo lo que hago con mi niño durante la semana estuvo esta carta y ya tengo el mío y vamos platicando el versículo de la semana y vamos platicando del tema que se dio para poder estar pensando constantemente y que se pueda grabar en sus corazones. Y ahorita van a ver por qué les comento eso. Tiene que ver con la práctica de hoy. Y el último comercial del sábado. Este sábado que vayamos al orfanatorio no vamos a ir directamente al orfanatorio. Vamos a estar yendo al Parque de la Amistad que es algo que se hace cada año en junio. Entonces, si alguien quiere ir voy a estar yendo yo con los niños. Nos vamos a ver todavía en la calle en el 805 en la calle pero vamos a ir cruzando Otay en el Parque de Amistad. Es una actividad que se hace con la Iglesia de Sarba que nosotros nos hemos unido donde tienen el día para estar en el parque comer, jugar, vivir con ellos. Imagínense ustedes si no están con su mami y su papi y no es como con nosotros de que ¡ay, vamos al parque! ¡ay, vamos al parque! Entonces, ellos están viviendo en ese hogar sin su mamá y su papá con personas que los cuidan pero el ir al parque nosotros se nos hace como que ¡ay, no tiene chiste! Pero para ellos sí. Entonces, pues para que se tranquilice ese pequeño comercial. Pero bueno, si me invitan por favor y clina en su rostro les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración platicando a nuestro padre para que Dios prepare nuestros corazones en esta tarde. Gracias papi, te doy por la vida de cada uno, Señor que hicieron este tiempo, Señor de venir hoy, Señor a aprender de Ti y a darte gracias, Señor. Gracias, Señor porque confiamos en Ti, Señor que Tú tienes una palabra presa, Señor que Tú tienes algo para nosotros, Señor te pido, Señor por cada corazón, Señor que esté atento, Señor y que cada palabra que Tú des cada consejo, Señor que Tú hables a través de mí que no sea yo, Señor úsame, Padre Santo para hacer de bendición a cada uno de los que estamos aquí que podamos aprender, Señor y poner en práctica, Señor Tus consejos en esta tarde que podamos, Señor tener en nuestro corazón el propósito por el cual Tú nos has creado gracias, te damos, Señor en el nombre de Tu Hijo Jesús Amén Bueno, estamos viendo la visión de Encuentro de Amor y Amistad cuál es el propósito de esta congregación que Dios nos ha dado la oportunidad hace un año de iniciar y la visión que viene de parte de Dios para esta congregación entonces la segunda parte que me toca a mí es fui creado para agradar a Dios muchas veces nos preguntamos pues por qué estoy aquí en la tierra por qué tanto interés Dios en mí o qué es lo que Dios quiere de mí y pues lo más importante es que fuimos creados por el mero placer de Dios porque a Él se le plasió porque Él dijo yo quiero una Yoli yo quiero un Jorge nacimos en el corazón de Dios antes de que a nuestros papás se les hubiera ocurrido de que, ay, quiero un bebé o que, ay, salió embarazada se han planeado para Dios cada uno de los que estamos aquí fuimos planeados quizás no para los adultos pero para Dios cada uno fue planeado y a Dios le agradó el hacernos yo sé que no todos son papis aquí, verdad no quiero nomás dirigirme a los que son papás pero les comparto de mamá que cuando uno ve a su hijo su bebé no tienen que hacer ellos nada para causarnos agrado hacen su carita se les sale la babita o algo así los ve uno como bebés y, ay, trae nosotros suspiramos por ellos nos agradan son lindos ay, se usa del baño ay, todo lo que hagan nuestros hijos son de nuestro agrado claro, van creciendo y van haciendo cosas que no nos agradan verdad pero de todos modos ayer tuve la oportunidad que Danielito ya lo conoce verdad que tiene dos años y Feri ya va a cumplir tres pues ya es un niño activo, inquieto y ya le digo yo ay, mi bebé y me dice no, soy grande como dice la R soy grande entonces digo ay, mi bebé ya se me terminó no se quiere dejar tratar como bebé quiere ser grande ¿verdad? pero ayer tuve la oportunidad de que se quedó dormido lo puse en su camita se despertó como a la hora llorando fui y lo cargué y se me quedó aquí entonces dije yo ay, y yo también quería aprovechar la siesta entonces dije ay, a ver si se queda dormido me acuesto en la cama se acuesta y dura todavía otros casi una hora la verdad no puede dormir no porque estuviera pesadito ni nada pero nomás viéndolo tan lindo que se miraba dormidito y viéndolo como respiraba y todo eso y Dios ahí me habló que bonito es como Dios te habla a través de cada experiencia que vives me dijo así, así yo me agrado de ti tú me traes placer tú me traes una sonrisa así como a ti te agrada ver a tu bebé ahí dormidito lo mismo lo mismo me pasa a mí entonces que se nos quede grabado fuimos creados para agradar a Dios para dibujar una sonrisa Él quiso que cada uno de los que estamos aquí existiera ¿cuántos no los hace sentir eso bonito saber de que wow soy importante no importa como yo haya crecido si haya tenido mamá o papá o no los haya tenido o si me hayan dicho a veces cosas feas o para Dios cada uno de nosotros es especial y es importante entonces si fuimos creados para agradar a Dios hay muchas formas en las cuales podemos agradar a Dios en cual le podemos traer una sonrisa a Dios y yo escogí unas cuantas vamos a ver la primera agrado a Dios cuando le adoro entonces yo dije yo ok agrado a Dios cuando le adoro ¿qué quiere decir adorar a Dios? y en esta tarde espero que podamos entender un poquito más ¿qué quiere decir adorar a Dios? yo busqué la palabra en el diccionario adoración pues ¿qué es? creo que casi todos tenemos un sentido de lo que es adorar viene nuestra imagen pues mostrarnos o hacerle así ¿no? como te adoro Señor o este pero básicamente buscando en el diccionario el adorar a Dios es amarlo y dice ok dije ok busqué ahí sinónimos cuando adoras a alguien te has enamorado de esa persona lo amas y dije ok eso es adoración ok Señor amarte pero vamos a estar viendo cómo podemos nosotros amar a Dios en esta tarde porque podemos pensar que adorar a Dios es lo que vivimos ahorita yo sentí tan bonito estarle cantando a Dios y en esta tarde yo sentí bonito me dio ay tiene ganas de llorar decirle ay Dios tú has dado todo por mí en este último canto y muchos de nosotros entendemos que eso es adorar a Dios estar sintiendo bonito estarle cantando y claro tiene su lugar el cantarle a Dios el darle gracias pero qué tal si venimos un domingo y nomás no pues no sentí nada no sentí o ay hoy no la adoración yo sé que aquí no pasará pero ay hoy no hoy la adoración o la alabanza hoy no no sentí y algo que aprendí es que la adoración el amar a Dios no es no es para que nosotros sintamos bonito si sentimos bonito ay que suave verdad como ahorita yo que le dije ay no tengo negro bajo en el ojo porque ahí mis lagrimitas sentí bonito adorarlo decirle gracias pero si no sentimos el cantarle a Dios el alabarlo es para Él es para dibujarle una sonrisa a Él el canto que estábamos hace ratito que dice levanto mis manos y muchas veces podemos decir pero por qué muchos cantos que levanto mis manos que onda con eso como que levantar mis manos entonces Dios trajo a mi memoria a mi niño a mis niños cuando han estado chiquitos y quieren mamá mamá ¿qué hacen? cuando quieren a mamá y papá levantan sus manos ¿verdad? entonces Dios me dijo dices eso cuando decimos que estamos levantando nuestras manos es que estoy diciendo papi 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 te necesito sacame de aquí de la una donde esté te necesito por eso levanto mis manos enseñarle que te necesito necesito más de ti entonces agrado a Dios cuando le adoro vamos a ver unos versículos en Apocalipsis 4 11 van a ustedes ver que escogí mucho de la versión del lenguaje actual de la dicción lenguaje actual hay muchas versiones de la Biblia porque sabemos que el lenguaje va cambiando no hablamos como antes hoy ya lo hablamos así entonces esta traducción a mi me gusta mucho porque leo lo que lea le entiendo porque estamos en un lenguaje actual entonces dice y Señor y Dios nuestro Señor y Dios nuestro tú mereces que te alaben que te llamen maravilloso y que admiren tu poder porque tú creases todo lo que existe gracias a ti todo fue creado entonces ahí estamos viendo un ejemplo en ese versículo Señor y Dios nuestro tú mereces tú solamente tú lo mereces y algo curiosamente cuando yo me estaba preparando para este tema es de que si no le adoramos solamente a Dios vamos a terminar adorando a otra cosa o a otra persona entonces en esta tarde no quiero que nadie se vaya a sentir como que ay me están tirando pedreadas o quien le dijo no porque a mi yo he estado sentada y he tocado estar escuchando pláticas y decir uy alguien de seguro le dijo al pastor alguien porque no pero es que eso es lo maravilloso de Dios de que Dios a cada uno le va a hablar diferente según su necesidad entonces aclaro ahí no es pedreada nadie me dijo no me enteraron nada pero bueno ahí Dios nos está diciendo Señor la palabra nos dice Señor y Dios tú mereces que te alaben solamente tú mereces tú mereces ser amados y vemos que adorar es amar a Dios que te llamen maravilloso que te admiren por tu poder porque tú creases todo todos los que estamos aquí fuimos creados por Dios gracias a Él estamos aquí en el planeta Tierra gracias a Él todo lo que vemos fue creado entonces les comentaba en un análisis de nuestra vida si no alabamos a Dios si no lo estamos amando a Él si Él no es el primero en nuestra vida Dios nos ha creado con esa necesidad de adorar de amar y si no lo estamos haciendo a Él vamos a buscar a quien más adorar hay canciones así románticas que están diciendo te amo eres todo para mí tú dime yo hago entonces este pues hay canciones así muy románticas entonces aquí está diciendo quien es el único digno de que merece toda alabanza toda adoración Dios entonces vamos a ir viendo más versículos pero este que Dios nos hable si hay algo que está haciendo Dios en la Biblia los niños han estado aprendiendo los diez mandamientos hoy van a aprender sobre no decir mentiras no robar pero uno de los principios que aprendieron es que vas a amar al Señor tu Dios no vas a tener a otros dioses entonces uno siempre piensa no pues yo no tengo otro Dios yo no tengo yo no adoro a Buda yo no adoro a Mohammed yo no adoro a Jesús a Dios yo no adoro nada más pero a qué le estamos dedicando todo nuestro tiempo por quién vivimos verdad por quién nos desvivimos puede ser nuestros hijos y no quiere decir que sean mal o mal nuestros hijos o que deben les dar lo mejor puede ser nuestro esposo verdad les comento abiertamente porque para eso estamos aquí para compartir hace como cuatro años ¿cuántos pequeños estuviste en Afganistán? hace cuatro años este Dios a mí me reveló que yo había hecho a un ídolo de mi esposo o sea yo había puesto a mi esposo en el lugar de Dios y para mí eso fue algo como que ¿qué? Señor Jesús a los que escucharon mi testimonio de cuando Dios lo aceptó a Jesús como mi salvador que Dios me quitó pesadillas que Dios unió a mis papás y todo eso yo dije no pues ya no robo ya no digo mentiras ya no hago esto no hago lo otro pero lo más maravilloso de Dios es que Él no te deja así Él te va revelando entonces les comparto esto me asincero con ustedes para que ustedes también se asinceren con Dios de que Dios me dejó ver eso que si yo sirvía a mi iglesia yo hacía algo era por Él no para Dios lo hacía por Él y en una de esas porque estuvimos separados todo un año por esta experiencia que fue difícil volver a unirnos porque cada uno había cambiado y toda la cosa lo difícil que es volver a unirse estábamos en una de nuestras citas y yo estaba ahí estábamos platicando y todo así y yo le digo a Juan es que por qué no me amas como yo como yo te amo como yo necesito yo no me recuerdo muy bien pero algo así y yo pude escuchar claramente hasta lo volteé a ver así como que escuchaste como Dios me dijo porque si no no tuvieras necesidad de mí y yo me quedé viendo a Juan como diciendo escuchaste eso porque yo escuché así audible la voz de Dios porque si Él pudiera suplir tu necesidad de amor entonces tú a mí no me ibas a necesitar y a mí bueno no tengo mucho vello pero se me levantaron los vellitos así de los brazos y me le quedé viendo así como que pero obviamente Él no escuchó eso Dios me estaba diciendo a mí porque Dios es tan poderoso Él no necesita o sea Él es invisible o sea Él puede entrar a tu mente no necesita como nosotros para platicar con nosotros Él entra a tu mente entonces les comparto eso porque aquí dice solo tú mereces que te alaben solo tú mereces ser adorado solamente tú eres Dios vamos a ver el siguiente versículo se los comento porque siendo creyente ya de muchos años Dios me hizo ver que tenía a mi esposo en un lugar equivocado lo tenía Él como mi Dios entonces le doy gracias a Dios de que ya no ahora es mi esposo no es mi Dios no es mi Dios lo amo pero solamente es mi Dios vamos a ver Salmos 148.13 entonces vayan analizando que Dios les revela así como Dios me habló en mi oído a lo mejor ustedes en esa área Dios les puede hablar a lo mejor es la novia a lo mejor es el trabajo qué es lo que tú adoras qué es lo que es más importante para ti en esta vida dice ahí en Salmos 148.13 alabemos a Dios porque sólo Él es Dios sólo Él es nuestro Dios sólo Él merece alabanzas su grandeza está por encima de la tierra y los cielos los salmos seguir recordándonos solamente Dios merece toda nuestra alabanza toda nuestra adoración nuestra dedicación no quiere decir que no vamos a amar a nuestra pareja a nuestros hijos a la gente que nos rodea no quiere decir que no vamos a disfrutar el trabajo pero van a estar en el lugar que deben de estar correctamente no en el lugar de Dios Dios no es egoísta si lo amamos a Él Él nos va a enseñar cómo amar a la gente correctamente vamos a ver el siguiente versículo dice vamos cantemos con alegría alabemos a nuestro Dios Él nos salva y nos protege vayamos a darle gracias cantémosle himnos y alabanza aquí habla de cómo mostrar adoración pues agradecimiento está hablando aquí de la música también pero yo le muestro adoración a Dios obedeciéndole declarándole que Él es digno dándole gracias porque muchas veces no somos agradecidos Dios nos da algo y no respondemos con gratitud por todo lo que Dios ha hecho nos olvida fácilmente de donde Dios nos sacó o lo que Dios está haciendo con nosotros eso es parte del ser humano que olvidamos entonces tenemos que decirnos a nosotros mismos vamos a ver el segundo punto que dice agrado a Dios cuando le adoro y tengo una amistad con Él agrado a Dios cuando le adoro y tengo una amistad con Él viendo que fuimos creados para agradar a Dios pues Dios quiere tener una amistad con nosotros en Santiago 2.23 dice Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó fue así como Abraham se hizo amigo de Dios entonces Dios nos creó para tener una relación con nosotros y de amistad y hubo personajes o personas en la Biblia que pudieron tener ese privilegio de que Dios dijera soy amigo de Dios y una de las claves que vamos a estar viendo en uno de los puntos pero Abraham confió confió completamente los que tenemos amigos y amigas ¿cuáles son las características de la amistad? tú sabes que puedes confiar en esa persona le puedes platicar tus cosas y esa persona te va a dar una palabra de ánimo va a estar ahí para ti pues Dios quiere ser nuestro amigo no sé si a usted les ha pasado que a veces pasan por una situación difícil y quieren hablar con la amiga o el amigo pero están en el trabajo están ocupados o sea no son Dios no están ahí dispuestos disponibles las 24 horas pues Dios dice yo no duermo yo no me canso yo te amo yo no te voy a reaccionar vamos a ver el siguiente versículo Dios quiere ser nuestro mejor amigo dice nadie muestra más amor quien da la vida por sus amigos y eso fue precisamente lo que hizo Jesús estrechó sus brazos y dio su vida por nosotros dice ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando eso dice Jesús ahora en una amistad ahí es lo que dice Jesús que pide que lo obedezcamos ya no los llamo sirvientes porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre y eso vino a ser Jesús aquí en la tierra vino a mostrarnos el camino tenemos la biblia él nos ha dado su amistad a través de la palabra y nos dio lo más precioso que ningún otro ser humano va a estar dispuesto a ser morir por nosotros morir por ti morir en nuestro lugar vamos a ver el siguiente versículo agrado a Dios la precioso tenemos más de 20 años pero lamentablemente porque la gente se cambia se cambia a otro estado otro país o realmente a veces ya no hay el tiempo para continuar la amistad se pierden muchas veces las amistades pero esto es una amistad que no vamos a perder nunca porque nos ha prometido estar ahí con nosotros para siempre entonces no valdrá la pena invertir en ser amigo de Dios yo creo que sí ¿verdad? y luego les dice a los discípulos enseñe a obedecer vamos a ver el siguiente punto del punto número 3 dice agrado a Dios cuando le adoro cuando es mi amigo y cuando me comunico con Él si estamos viendo que fuimos creados para agradar a Dios pues Él quiere tener una relación con nosotros de amigo Él quiere que nos comuniquemos con Él y me comunico con Dios a través de la oración y meditación de la Biblia porque orar muchas veces le preguntan a los niños a ver ¿qué quiere decir orar? y ellos te van a decir hablar con Dios tratamos de que sea sencillo para ellos entender entonces yo me voy a comunicar con mi amigo a través de la oración y meditación de la Biblia orar quiere decir hablar con Dios voy a hablar con Él le voy a decir cómo me siento vamos a ver qué tan seguido debo orar qué tan seguido me debo de comunicar con Dios dice 1 Tessalonicenses 5.17 dice oren en todo momento si quieren poner ahí encima de oren platiquen con Dios en todo momento comuníquense con Dios en todo momento den gracias a Dios en cualquier circunstancia no dicen nada más si te va bien o si te está yendo mal dice en todo tiempo denle gracias a Dios eso es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son o sea como seguidores de Cristo eso es lo que Dios espera que siempre estemos hablando con Él yo recuerdo que cuando era adolescente yo hacía mucho caso a eso me la pasaba y eso la gente pensaba que estaba loquita porque ¿qué es Señor? nos sacamos un 10 yo de veras lo tomé muy literal y así debería ser yo platiqué con Dios de todo llega un momento donde pasa de que llevas ya muchos años de creyente en Cristo y como dice la Biblia dejas tu primer amor se vuelve tu relación con Dios tu amistad con Dios una religión dices oh pues ya no hago esto ya no hago el otro estamos bien oramos platicamos con Dios Señor bendice esto no le pedimos la opinión a Dios en lo que vamos a hacer cuando tenemos problemas más bien le decimos a Dios qué hacer en vez de Señor cómo quieres que lo haga no lo digo por ustedes lo digo por mí ya me caché para eso Dios me hizo que yo diera esta plática para corregirme porque nos ama Dios y dice cuando nos ama nos corrigen entonces ahí debemos hablar con Él en todo momento ¿cómo devorar? es la pregunta que yo me decía pues ok ¿cómo devorar? ¿cómo debo platicar con Dios? y Dios me dijo con sinceridad y yo escogí este versículo quizás era mi estado de ánimo pero hay muchos ejemplos en la Biblia Jesús mismo deja un ejemplo de cómo es que debemos hablar con Dios cómo nos debemos dirigir a Él pero en ese momento dije ay este Señor tú Dios mío eres mi defensor respóndeme cuando te llamo cuando te llame siempre que tengo problemas me ayudas a salir de ellos compadécete de mí y escucha mi oración o sea ahí es la persona está siendo súper sincera con Dios no le está faltando el respeto pero le está diciendo respóndeme a veces pasa situaciones donde de veras nos sentimos así como que help me ayúdame Señor y Dios quiere que seamos así con Él que seamos sinceros que le digamos si nos estamos sintiendo mal frustrados cansados si nos sentimos emproblemados pero también que recordemos hagamos memoria oh es cierto Señor cuando pasó esto tú me sacaste de eso cuando pasó esto tú también me resolviste o sea que hagamos memoria porque es muy fácil olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros yo este cuando me ponía a estudiar así el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de ser esclavos del Egipto y Dios les abrió el Mar Rojo les hace milagros les hace que yo va comida imagínense diferentes situaciones y me frustra porque dice ay este pueblo si yo hubiera vivido en ese tiempo y hubiera visto que se abre el mar o que cae comida del cielo yo no hubiera sido así como ellos y luego ¿qué creen? Dios que me dice ah no y yo no he hecho un montón de cosas por ti y luego ahí andas ay estoy estresada estoy estresada todos somos así dije ay Señor I'm sorry perdón pobre Israel ya los entiendo claro así nos pasa a todos pero Dios quiere que seamos sinceros con él también agradecidos esa es una oración de alguien que está pasando por una situación difícil y le está pidiendo a la persona correcta Señor ayúdame tú pero también si estamos pasando por un tiempo de paz de que todo va bien también Señor gracias gracias por las bendiciones gracias por el trabajo gracias por mi matrimonio gracias por las relaciones que tengo con otra gente o sea en todo momento Jesús nos dejó ejemplo ahí si está apuntado en su bosquejo de cómo orar no vamos a ver su oración ahorita pero ahí nos da un ejemplo vamos a ver ahora cómo Dios nos habla porque estamos viendo el punto de que fuimos creados para agradar a Dios para adorarlo y tener una amistad y comunicarnos entonces la comunicación es de dos formas como yo ahorita me estoy comunicando con ustedes ¿verdad? pero ustedes no me están diciendo nada entonces realmente es ahorita no más de una forma pero con Dios no quiere decir Dios quiere que ok tú dime a mí pero ahora déjame yo te digo a ti entonces ¿cómo va a hablarnos Dios? pues cuando leemos la Biblia entonces muchos de nosotros a veces oramos oramos platicamos 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 mucho con Dios eso sí no sale bien pero la otra parte Dios nos quiere hablar nos quiere decir ok mi hija hazle así o hazla así pero nos dejó ahí su palabra y pues ay Señor ¿por qué no me hablas? pues ahí la Biblia cerrada ¿no? cómo nos va a responder cómo nos va a dar una palabra de aliento cómo nos va a dar un consejo ¿verdad? cómo tantos consejos que Dios da para para llevarnos mejor con otras personas Dios me habla cuando leo la Biblia vamos a ver Romanos 15 4 dice todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído entonces todo lo que está en la Biblia es para qué para enseñarnos para enseñarnos cómo es que nos debemos de conducir cómo es que debemos de crear a nuestros hijos cómo es de que yo me debo de llevar con los compañeros en el trabajo hay versículos donde dice si no tiene uno nada bueno que decir no hay que decirlo versión traducción actual ¿verdad? pero dice que de toda tu palabra todo lo que salga de tu boca debe ser para la edificación para levantar a alguien si no va a ser para levantar a alguien mejor no decirlo o sea Dios aconseja en todo que si lo aplicamos nos va a ir bien en nuestras relaciones con otras personas porque no no vamos a hacer sentimos a la gente vamos a decir ay me gusta este compañero esta compañera porque siempre es bien positivo no es tanto que sea positivo sino que estamos aplicando lo que Dios dice vamos a ver otro versículo de cómo Dios se comunica dice en Josué 1.8 nunca dejes de leer el libro de la ley estúdialo de día y de noche ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas entonces aparte de que Dios se comunica conmigo a través de la Biblia también me dice ponlo en práctica porque si uno a veces alguien nos puede pedir un consejo y ya se lo da a uno pero luego van y hacen totalmente lo contrario ¿verdad? y uno se queda como que ufff para que me pregunto ¿verdad? y así es Dios o sea Dios dice ¿quieres tener éxito en todo lo que tú hagas? todo lo que tú emprendes todo lo que tú te propones entonces lee no dejes de leer la Biblia no te esperes nomás los domingos o un estudio bíblico lee un poquito todos los días en la mañana en la noche y ahorita ando con eso de mis CDs de Biblia y voy escuchando y luego le pongo pausa a ver ¿qué dice en eso? a veces le regreso para escuchar porque pues no puedo ir leyendo y manejando ¿verdad? entonces ahí dice Dios es lo que nos aconseja ¿se fijan cómo Dios quiere tener una relación muy íntima con nosotros? no quiere ser un Dios lejano de nomás de domingos o de una vez a la semana Él realmente quiere estar involucrado así como nosotros queremos estar involucrados en la vida de nuestros hijos o de gente que amamos ¿verdad? si tuvieras un novio y una novia no los ibas a querer nomás una vez a la semana ¿verdad? eso me recuerda como Joel y yo llevamos un noviazgo de lejos él estaba en la ciudad de México y yo estaba acá en San Dios y como nos comunicábamos él me escribía cartas yo le escribía cartas se tardaban como 15 20 días porque era antes del internet y el facebook y todo eso ya llegaba una carta y yo y la leí y la leí y le trataba yo de sacar cuáles eran sus intenciones de lo que me escribía lo mismo Dios quiere decir pero eso me hacía yo sentirme conectada a él estaba en la universidad y antes de que iniciara la clase me escribía mis epístolas mis cartas todo le contaba ay que no sé que me enojé con tal primo yo quería mantenerlo él al tanto que él se sintiera cercano a mí entonces lo mismo de Dios quiere él estar cerca de nosotros platiquemos con él y dejemos que él platique con nosotros vamos a ver Dios Jesús espera vamos a ver el cuarto punto dice agrado a Dios cuando le adoro cuando lo amo es mi amigo me comunico con él y le obedezo van a ver que todos estos puntos todos tienen que ver el uno con el otro no se pueden hacer unos en el otro dice Juan 14 15 si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos ahí Jesús está hablando porque podemos tener una relación de pareja y decir ay si te amo y decirle muchas palabras bonitas y mi hijo saca la basura y o mi hija tengo hambre me sirve a comer o sea las palabras nomás son palabras verdad sino acciones entonces Jesús está diciendo si me amas vas a obedecer mis mandamientos que por cierto son para el beneficio de nosotros son para que nos vaya bien yo este todos sabemos que si le mandamos a hacer algo a un hijo y si no lo hace luego luego o lo hace de mala manera prácticamente es desobediencia eso hemos platicado con nuestro niño de que bonito lo hacer y solo y ah si lo hace usualmente lo hace de buena manera pero últimamente se siente feo verdad lo mismo con Dios y Dios nos manda a hacer eso nos ha puesto algo en el corazón y entonces pues ya se dice no no pues mejor no lo hagas o si nos tardamos en obedecer es desobediencia prácticamente porque está uno y hazlo hazlo dice Proverbios 3 5 al 8 hablando de la obediencia dice pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes y a veces sentimos que sabemos mucho ya sea por los estudios o por la experiencia del trabajo Dios nos ha dado tantos talentos y hay áreas donde nos sentimos que lo sabemos todo pero dice Dios no confíes en ti ni en lo mucho que sabes dice toma en cuenta Dios en todas sus acciones ¿en cuáles? todas y Él te ayudará en todo no te creas muy sabio obedece a Dios y aléjate del mal así te mantendrás sano y fuerte eso a mí me habló muchísimo Dios algo maravilloso de cuando uno tiene una relación con Dios se los digo para que no se desanimen sino al contrario porque los quiero animar si ustedes volteen a ver su vida antes de tener a Dios en su vida pueden decir wow la verdad estaba mal estaba a punto D o ya estaba en desorden y si ustedes volteen a ver su vida la comparan con el ayer ya no es la misma pero no quiere decir que no vamos a seguir avanzando Dios porque nos ama siempre ya que logremos algo que ya hayamos crecido nos va a seguir invitando a crecer invitando a obedecer y yo estoy en ese proceso yo estoy en ese proceso donde Dios me ha revelado se los comparto a ustedes que este batallo con el afán y la Biblia dice no te afanes no te preocupes por nada y eso ha sido algo que he tenido toda mi vida muchas cosas Dios ya me ha quitado y esto yo no me había dado cuenta hasta este año Dios me lo ha revelado entonces ahí dice Dios no pongas confianza en lo mucho que sabes tómalo en cuenta en todo y ahí es donde yo me encuentro Señor que tengo que tomar en cuenta en todo no nomás como me dice pues ya lo oraste y yo ay pero es que Dios para eso nos dio cerebrito para que uno pueda hacer las cosas y no, 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 no Dios dice no, no, no alto tómame en cuenta primero ok yo sé que eres maestro yo sé que sabes pero primero tómame en cuenta o sea lo que Dios está diciendo es depende de mí y no de tus habilidades gracias a Dios por las habilidades que nos ha dado sí gracias a Dios por ello pero nuestra dependencia debe venir de Él nuestra confianza debe estar puesta en Él y no en lo que podamos hacer nosotros vamos a ver el 5 dice agrado a Dios cuando le adoro es mi amigo me comunico le obedezco y confío en Él Hebreos 11 6 dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan entonces Dios quiere que confiemos en Él totalmente que si yo me paro aquí y le digo a Joel me voy a echar para atrás y yo sé que me va a echar lo mismo Dios quiere que sepamos de que a mí me ha pasado no sé la experiencia que ustedes hayan tenido con sus papás todos hemos tenido diferentes experiencias pero cuando yo le hablo a mi papá y le digo papá y yo la verdad yo me relajo porque yo sé que mi papá va a cumplir lo que dijo y Dios han habido eventos han habido cosas que hemos estado realizando donde Él tenía que traer cosas o algo y yo papá y la verdad yo confiaba porque yo sé que mi papá no me va como dice va a cumplir y Dios ahí me habló también ¿por qué confías más en tu papá terrenal que en mí? relájate deja de estarte afanando me lo estoy predicando a mí me lo estoy diciendo a mí lo comparto con ustedes por si a ustedes les pasa confía en mí no soy más fuerte yo no soy más poderoso yo que tu papá ten confianza en mí vamos a ver Filipenses 4.6 dice no se preocupen por nada más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo ese versículo ahí me lo voy a yo no se preocupen por nada no se preocupen por nada cuando miren la preocupona porque yo hasta lo miraba como como hasta si soy estresada lo decía como si fuera algo bonito así como que oh yeah y Dios me ha hecho ver que no no debo estar orgullosa al contrario no 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 te preocupes por nada y esa es un área donde Dios está trabajando en mí no sé en qué áreas Dios tenga que trabajar con ustedes pregunten miren cómo estás cómo va la preocupación déme carguita pero ahí dice Dios no te preocupes por nada más bien oren platiquen con Dios exponganle todas sus necesidades sean agradecidos y Dios va a traer esa paz no sé ustedes pero yo necesito esa paz de Dios porque estar preocupado se siente feo el pensar ay si no estoy yo no se puede hacer se siente feo es una angustia no sé si pasas en el trabajo o en la casa ay que si que si ay voy a dejar los niños con juez si no estoy yo algo les va a pasar no déjase en las manos de Dios el trabajo el esposo la esposa lo que sea la novia el novio las cosas materiales dice Dios nos va a dar esa paz que nadie entiende que no vamos a poder entender que solamente Dios da y ya por último porque se va el tiempo rápido ¿verdad? el seis agrado a Dios cuando le sirvo hay muchas formas de agradar a Dios y estas que yo les compartí tienen que ver el uno con el otro podría ser la lista más larga pero no más en estas vamos a concentrarnos dice Marcos yo el hijo del hombre soy así esto es Jesús hablando dice no vine a este mundo para que me sirvan sino para servir a los demás entonces wow Jesús fue el claro ejemplo Él lo vino Él siendo Dios lo vino aquí a ver lípeme los pies hagan por mí donde nació en un pesebre por eso los judíos estaban así como que este no es el Mesías que pensábamos no es el Rey el que iba a quitar a los romanos o sea Jesús vino a servir vino a enseñar de la palabra vino a tener una amistad tuvo discípulos comía con la gente pecadora o sea los que se portaban mal no hacía lo que ellos hacían pero venía a traerles esperanza les decía váyanse no peguen más dejen de hacer lo que están haciendo entonces Él vino a servir y eso es lo que debemos hacer nosotros y quizás digan no pues ¿en qué voy a servir? hay cosas que podemos hacer así aquí en esta congregación para servir sencillamente darle un saludo a alguien una sonrisa ayudar con niños ayudar ahorita estamos con ministerios somos una iglesia que va creciendo van a salir otras cosas donde ustedes pueden servir pero algo aquí donde Dios no es servir allá afuera todo lo que hagas en tu trabajo con tus hijos algo donde Dios me ha hablado a mí es que yo trabajo con niños fuera secularmente y pues aquí en la iglesia trabaja con los niños y Dios me dijo sírveme a través de tus hijos ¿cómo los tratas? te desvives con los demás niños los tratas bien pero ¿cómo tratas a tus propios hijos? ¿cómo cuidas a tu esposo? ¿cómo cuidas a tu esposa? ¿cómo haces tu trabajo? ¿lo haces como para Dios o no? porque a veces uno piensa ah estos son mis hijos pero no son mis hijos o todo lo que tengamos no es nuestro le pertenece a Dios y a veces porque lo tenemos tan cercano lo tratamos como menos ¿verdad? entonces vamos a ver el otro versículo vamos a hacer como Jesús dice ahí todo lo que hagan háganlo de buena gana ¡ouch! todo ahí dice todo tanto lavar platos barrer limpiar la casa lo que hagamos allá afuera del trabajo los barrones todo, todo, todo háganlo en buena gana como si lo estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo recuerden que sirven a Cristo que es su verdadero dueño tenemos que siempre tener nuestra mente que todo lo que hagamos es para Dios sea con la familia sea en el trabajo secular como atendemos a nuestros niños como nos llevamos con las demás personas es para Dios háganlo para ellos y dice con buena gana de buena gana no de mala manera porque lo que Jesús vino a hacer aquí lo hizo de buena manera incluso cuando estuvo clavado en la cruz lo hizo de buena manera todavía estando en dolor con clavos en sus manos en sus pies todo cortado todavía dijo Señor perdónalos porque no saben lo que hacen y cuando nosotros ay te pisan un gallo o un dedo te lastimas y luego en vez de reaccionar bonito dice uno cosas que hacen o se enoja no dice todo lo que hagamos hagámoslo para Dios pues esto concluye lo que quería compartir con ustedes pero les dejé tarea la maestra la parte de atrás porque no quiero que sea nada más cualquier otra plática o predicación realmente queremos ser diferentes queremos ser personas que agradan a Dios y ahí les dejé un cuestionario no lo tienen que llenar ahorita en su casa para que lo puedan pensar dice ahí fui planeado para agradar a Dios en que área debo mejorar le adoro le muestro amor y soy agradecido quizás en esa área tenemos que quitar a alguien que está en el trono de Dios llámesele como se le llame sea persona o cosas o trabajo si algo tú le estás dando todo tu tiempo todo tu amor ahí Señor ayúdame yo quiero adorarte a ti que tú seas mi Dios el siguiente es Dios mi mejor amigo le cuento mis cosas soy sincera con él que tan seguido me comunico con Dios no más los domingos o una vez a la semana o le digo le digo pero no lo escucho a él ahí pongo pues tengo que leer más la vida en que área de mi vida necesito obedecer más a Dios hay algo que Dios me ha dicho que debo dejar de hacer y no lo he dejado de hacer o o les pase como a mí que yo no me había dado cuenta que estaba pecando por andar de preocupona porque Dios dice en Santiago sabiendo ser lo bueno y no lo haces ups yo soy muy oh ya cristiana no hago nada me lo hago me corto bien y resulta que oh estoy ofendiendo a Dios por estarme preocupando si ustedes nada viene en su mente ahorita que algo que digan ustedes oh tengo que obedecer a Dios pregúntenle a Dios y él con mucho gusto les va a decir él les va a dejar saber con mucho amor les va a decir esta área tú me tienes que obedecer mi hija o mi hijo porque es nuestro papi que tanto confío en Dios y le crean a su palabra esa es nota para mí que tanto confío en Dios tantas promesas leía con Jolito este historias de la Biblia y se lo presentaba que son joyas son como tesoros que tantas promesas que tanto conozco que tanto sé de Dios que tanto confío le escucho pero le creo o no le creo le sirvo a Dios que debo comenzar a hacer como si lo hiciera para él quizás hay algo que estamos haciendo en nuestro diario vivir y Dios te lo va a revelar hazlo para mí porque lo estás haciendo de mala manera lo estás haciendo de malas y Dios te va a decir entonces este les voy a invitar a que se pongan de pie y ahí con toda sinceridad comuníquense con su papi que es lo que quiere quiere sinceridad si se están sintiendo tristes si se están sintiendo angustiados si algún problema los está molestando ahí donde están ustedes díganle en su mente Señor esta situación yo no sé qué hacer con esta situación ya está fuera de mi control díganselo lo que Dios quiere es que tú se lo entregues a él y dejes de usar tus propias fuerzas no seas sabio en tu propia opinión deja de estar luchando déjamelo a mí deposítamelo a mí yo quiero ser tu amigo yo quiero ser tu todo yo te hice porque te amo porque quería tener una relación contigo déjame acercarte a ti déjame sanar tus heridas gracias Señor te doy por esta tarde Señor que tú me hicies esta responsabilidad este privilegio Señor de compartir con mis hermanas y hermanos en Cristo Señor lo digo así Señor porque tú eres nuestro Padre y porque somos una familia Señor aunque no lo seamos en la carne Señor el hecho de que comportamos el mismo Papá espiritual nos hace hermanos y hermanos de la fe yo te pido por cada uno de ellos Señor que tú no nos dejes igual Señor tú sabes cuán difícil es Señor crecer Señor tu palabra nos escribe Señor como que tú eres el alfarero que nosotros somos el barro Señor y que duele Señor pasar por el fuego el crecer Señor la adolescencia crece Señor yo te pido que estés con cada uno de ellos Señor que tú les guíes que tú les hables en amor así como tú lo haces Señor gracias por tu paciencia gracias por tu amor para nosotros gracias Señor porque tu palabra dice que tú vas a ser fiel Señor que tú eres fiel en acopletar esa obra Señor que para eso estamos aquí en esta tierra para parecernos más aquí y que no es una carrera de quien llegue más rápido sino que no nos debemos de dar por vencidos Señor es como un maratón que si nos caemos Señor que podamos tenernos los unos al otro Señor para levantarnos e impulsarnos a seguir adelante Señor que podamos ser una congregación Señor compasiva que se preocupa el uno por el otro Señor no que se critica Señor sino que se ama que se impulsa a tener una relación contigo Señor gracias te doy Señor por habernos criado queremos agradarte a ti enséñanos Señor agradarte a ti gracias Señor Jesús